Ahora, todos los materiales de Brava traen contenidos secretos para descubrir con tu iPhone. Algo único en la región. Descubre videos de tus artistas favoritos así. Descargas completamente gratis la aplicación Brava Scan del App Store de Apple. Abres la aplicación y colocas el teléfono de manera que el Mupi, por ejemplo, quede enmarcado. ¡Genial! La imagen cobra vida. ¿Dónde está la chela? ¿Dónde están los cuates? ¿Dónde está la chela? También puedes escuchar completa la canción oficial. Además, se puede compartir en redes sociales como Facebook y Twitter. La aplicación también se puede descargar desde QR Codes en los materiales y próximamente estará disponible para teléfonos Android. Úsalo también en botellas, litros, latas, 12-pack y table tanks. Los artistas de moda con la tecnología de punta. ¡Por eso Brava me llega!